Granma sobre cumplió su plan de siembra de la campaña de frío al plantar más de 45.000 hectáreas, de ellas 5.000 por encima de lo previsto. Sin embargo, los granmenses no están conformes y así lo pudo comprobar el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, durante un intercambio con las autoridades de la provincia. Los máximos representantes del sistema de la agricultura en el territorio, directores de empresas, intendentes, presidentes municipales y muchos otros implicados. Se trata de no contentarse con los porcientos, puesto que aún falta mucho para satisfacer la demanda de los más de 800.000 granmenses y de los cubanos en general. Esa es la tarea, esa es la tarea porque es el desarrollo municipal. La economía del municipio va a mejorar. Cuando hay más producción, hay mejora económica, hay las contribuciones, todo eso. Es levantar la economía, pero levantar la economía del país por los 168 municipios, que son los que tienen que avanzar, ir desarrollándose y eso es lo que nutre, conforma la capacidad, la posibilidad financiera del país. Por lo tanto, hay que estar muy conscientes de la responsabilidad que se tiene, gestiones y acciones y lo que haya que hacer, pero constantemente. Esto tiene que ser una lucha, porque esto es lo que tiene el país. Usted dice, las riquezas nuestras estas son, la tierra, la gente que tiene aquí preparada con capacidad. Grupos de trabajo asisten en el territorio a los intendentes de los gobiernos para implementar la estrategia económica del país a nivel de consejo popular y de comunidad en estrecho vínculo con el sistema empresarial. Mientras, aquí se garantizan unas 26 libras de productos de las 30 planificadas para cada persona, según los programas de autoabastecimiento. Granma trabaja en cumplir con la leche destinada a la industria, la carne bovina, porcina y ganado menor, renglones que hoy se incumplen, pero con sobradas potencialidades por esta región oriental. Además, se intensifica el movimiento de patios y parcelas, el programa de semillas, la acuicultura, con un riguroso sistema de control, al decir de los especialistas. Machado Ventura insistió en utilizar más y mejor las tierras disponibles, hasta hacer realidad la Plataforma Nacional para la Plena Seguridad Alimentaria. Al finalizar el encuentro, fueron estimulados productores individuales que demuestran con sus resultados que se puede. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.